Samara Lobatón rompe el silencio y revela los turbulentos secretos de su familia. En un mensaje conmovedor, la joven influencer pide perdón a su pequeña hija por sus errores del pasado, sumergiéndose en una trama emocional intensa. Siana, fruto de la relación con Jonah, se convierte en el epicentro de este oscuro drama. Las palabras de reconciliación destapan una nueva faceta de Samara, exponiendo los misterios de una historia familiar llena de altibajos. ¿Qué llevó a Samara a pedir perdón a su hija? ¿Qué secretos aún oculta esta disculpa pública? ¿Qué les depara el destino a Samara y su hija? No te pierdas el siguiente video. ¡Vamos a ello! Sin lugar a dudas, el 2023 fue un año lleno de desafíos para Samara Lobatón. No obstante, a pesar de las polémicas que rodearon su vida, Samara y Brian Torres tomaron la decisión de dar la bienvenida al 2024 con un espíritu renovado. Recordemos que después de comunicar su ruptura con el padre de su hija, Samara Lobatón no tardó en involucrarse sentimentalmente con el íntimo amigo de Jefferson Farfán. ¿Samara Lobatón estaría saliendo con Brian Torres, la nueva pareja de Chollywood? Samara Lobatón oficializa su relación con Brian Torres con emotivo mensaje, el mejor novio. Pero, aquí no se acaba la historia. Samara no tuvo un 2023 tranquilo ya que estuvo involucrada en muchos enfrentamientos con Jonah, padre de su hija. Las polémicas causadas llegaron hasta hacer un distanciamiento con su propia madre, Melissa Klug, quien no veía con buenos ojos la relación actual de la influencer con Brian Torres debido a las acusaciones en el pasado del cantante. Finalmente, la blanca de Chucuito dejó muy en claro en sus declaraciones que no tiene una muy buena imagen del salsero. De él no tengo buenas referencias. De él no tengo buenas referencias. ¿Quién es? Todo el mundo sabe de dónde lo conocen. No sé, no lo saco, no es de mi círculo, no me he llegado. En otro lado, Samara Lobatón se vio envuelta en otra polémica cuando las cámaras de Amor y Fuego captaron una intensa discusión pública con su pareja, evidenciando maltratos por parte de Brian Torres hacia la influencer. La trifulca tuvo lugar en plena luz del día, en una calle de la ciudad. Samara en un acto de desesperación persigue a su pareja, intentando quitarle el celular que él sostiene con firmeza. Al parecer, todo dio inicio después de la salida que tuvieron Samara y Brian Torres, y la causa principal fue el teléfono del cantante. Pero a pesar de la tormenta en la relación, el amor prevaleció. Brian Torres días después de la polémica se disculpó en redes sociales por sus acciones, destacando que su mamá le enseñó a respetar a las mujeres. No intento justificar mi falta. Soy un hombre y sobre todo un caballero. Tengo una hija y madre y creo que nada puede borrar el bochornoso incidente que protagonizamos. Nunca he hablado de mi relación públicamente y en esta ocasión tampoco voy a brindar detalles pues considero que pertenecen al ámbito privado, indicó el músico. No obstante, enfatizó que tiene la intención de buscar asesoramiento profesional para manejar su comportamiento agresivo y no perjudicar a las personas importantes en su vida. Soy un ser humano y buscaré ayuda para manejar este tipo de situaciones que no le hacen nada bien a mí y mucho menos a mi entorno, concluyó con su comunicado el cantante. Además, cabe recalcar que Samara defendió con todo a su pareja, enfrentándose en una entrevista a Janet Barbosa, quien cuestionó la discusión que tuvieron en la calle. Nuestras mamás nos criaron de una manera y si tú quieres romper algún patrón, es, o sea, tu momento de romper patrones es cuando tú vas a criar a tu hija. Definitivamente la forma en la que yo crió a mi hija es totalmente a la que me criaron. Yo no rompo el patrón todavía. Ahorita no piensa eso. Uno evalúa, yo siempre digo, las cosas buenas, las cosas malas, y uno genera, cuando, como le digo Brunella, tú vas a nacer nuevamente y descubiertas en mamá. De esa luz tú vas a volver a nacer. Ya Samara, pero usted acaba de decir que cuando uno, cuando uno es mamá y empieza a criar, rompe el patrón, tú no lo has roto todavía. ¿Por qué? La respuesta de la conductora no se hizo esperar. No, para nada. Tras las declaraciones de Samara, quien defiende a capa y espada la crianza de su pequeña, Janet Barbosa le recalcó que no es un buen ejemplo para su hija. Ya, pero yo te pregunto, si tú te peleas con este chico en la calle, los dos ya, etc., y luego que él vaya y esté de la mano de tu niña, no es un buen ejemplo, pues. Cuando todos pensaban que la relación del cantante con la influencer no dudaría mucho, Samara y Brian demostraron su fortaleza, manteniendo una presencia constante en las redes. Y además, compartieron un viaje a Pisco, donde Brian tenía una presentación con su nueva banda. Así mismo, en sus redes sociales, el cantante de Salsa dedicó una publicación para agradecer las experiencias del 2023 y anticipar un nuevo año cargado de oportunidades profesionales. Este año fue una locura. Reí, grité, lloré, bailé, canté y me enamoré. Hoy cierro ciclos y comienzo uno nuevo, con 365 días llenos de oportunidades. Menciona el cantante de Salsa. Por su parte, Samara Lobatón expresó abiertamente su amor por el cantante al responderle con un mensaje motivador en la sección de comentarios. Te amo mi rey, por un 2024 siendo felices. Fue el comentario que realizó la influencer en la publicación de su amado, dejando en claro que ellos se encuentran atravesando uno de sus mejores momentos como pareja. Pero no todo es polémica y discusiones. Samara Lobatón utilizó sus redes sociales para dedicarle tiernas palabras de reconciliación y agradecimiento a su hija Siana, fruto de su relación con Jonah. En este mensaje, la influencer hizo un mea culpa público por los errores del 2023 y una promesa de unión y amor incondicional para el 2024 junto a su hija. Mi reina, ¿cómo empezar el año sin decirte gracias? Pedacito de cielo, perdóname por mis errores, gracias por amarme sin límite alguno y demostrarme que hago mi mejor trabajo como mami. Te amo más allá del cielo y las estrellas. Este año es nuestro, te lo prometo, fueron las palabras de la influencer hacia su hija. Además, en sus redes sociales, la hija de la Blanca de Chucuito ha compartido constantemente videos de su hija, evidenciando el profundo amor que siente por ella. Mientras tanto, la polémica Samara Lobatón anunció en sus plataformas digitales que está disfrutando de unas vacaciones en compañía de su hija y su actual pareja, Brian Torres. En medio de las tormentas del pasado, Samara Lobatón nos regala un nuevo capítulo de perdón y amor maternal. Sus sinceras disculpas a su hija Siana, expresadas en las redes sociales, son un testimonio de crecimiento personal y un compromiso genuino con un futuro más luminoso. En ese tierno mensaje, Samara no solo pidió perdón por los errores del 2023, sino que también agradeció a su pequeña por amarla incondicionalmente. La promesa de un año nuevo diferente, más unidas y lleno de amor, resuena con fuerza. Es un recordatorio de que, a pesar de las polémicas y los titulares, la familia y el amor verdadero prevalecen. Y para todos ustedes, mis fieles seguidores, los invito a formar parte de esta travesía llena de emociones suscribiéndose a nuestro canal. No se pierdan ni un solo detalle de las historias más fascinantes del mundo de la farándula peruana. Activen la campanita para estar siempre al tanto. Hasta la próxima, amigos faranduleros. ¡Suscríbete al canal!